Estoy hablando hoy del ballet Cruz de Papel, ahora estoy con su director para que nos cuente cómo son las internas de prepararse para venir a vivir esta gran fiesta nacional del Chabamé. Les contaba hoy anteriormente que fueron 11 años el ballet oficial de esta fiesta nacional del Chabamé. Le voy a preguntar, le voy a dar la bienvenida a Marcelo a este reportaje, le voy a preguntar cómo se preparan para venir, se preparan todo el año me supongo. ¿Cómo te va María? Bueno, la verdad que primero felicitarte porque yo te conozco desde muy chica, vos en Curuzú, Cuatiá, el papá de ella es uno de los músicos más importantes acá de la fiesta mundial del Chabamé, Juancito Huenaga, y la verdad que te felicito porque es un gusto estar con vos, porque te quiero mucho. Y la verdad que bailar en la fiesta mundial del Chabamé es una emoción muy grande, y más nosotros que nacimos aquí en Corrientes, el Chabamé es algo para nosotros, no es que nos disfrazamos de Correntino para la fiesta, sino que lo vivimos todo el día, desde la comida, desde la idiosincrasia del Correntino, cómo vive, cómo es su vestimenta, cómo es su vivienda. Nosotros todo el tiempo estamos mamando, termina la fiesta mundial del Chabamé, y nosotros ya estamos elaborando nuevas coreografías de Chabamé, de Rájido Doble, de Balseado, porque, bueno, más allá de que nos llamen o no para la fiesta del Chabamé, para nosotros es un gusto, un placer y una emoción muy grande de poder estar en una de las fiestas, para mí una de las fiestas más lindas que tiene de música popular en el país. Así que nos sentimos muy orgullosos, muy agradecidos de que esté la televisión pública, ¿no es cierto?, que gracias a esto, bueno, todo el país lo puede ver. Y aprovecho la oportunidad para poder saludar a Oscar Murillo, Madel Pimentel, que fueron las personas que me iniciaron, que fueron un poco el empuje mayor que yo tuve como director. Ellos son los directores de Balé Bransen, yo estuve 10 años trabajando con ellos, y para mí todo lo que sé se lo debo a ellos. Así que agradecidos, y ojalá Dios quiera que siempre nos esté acompañando la gente de Canal 7, porque llega a todo el país, ¿no es cierto?, así que felicitaciones y muchas gracias por estar acompañando en esta fiesta tan importante. Marcelo tiene alrededor de 300 alumnos desde edad inicial, o sea, de 5 años a mayores de edad. Así que le voy a preguntar ahora, ¿cómo se siente poder transmitir este Yeroku, que es nuestro baile, a la gente desde 5 años de criaturas, hasta gente tan grande que quiere aprender a sentir nuestra música desde el baile? Es algo muy lindo poder, primero, poder sobrevivir de lo que a vos te gusta. Ojalá Dios quiera, toda la gente de nuestro país pudiera vivir de lo que le gusta. Para mí es un placer realmente, si tuviese que bailar Ráguido Doble, Balseado y Chabamé todo el día, bueno, sería un lujo. Así que nosotros trabajamos con chicos desde los 4 años hasta personas de 99 años, ¿no? Todo el año. Tenemos, como vos bien decías, 300 bailarines, trabajamos en todo el sur de la provincia de Corrientes, en Curuzucuateá, por supuesto, la Casa Central, después Mercedes, Monte Casero, Paso de los Libres, Yapeyú. En la mayoría de las localidades del sur correntino estamos trabajando nosotros. Así que para nosotros es un gusto realmente poder difundir todo lo que tiene que ver con la música chabamesera. Así es, así es como dice Marcelo, difundir nuestra música desde el baile, desde el Yeroku, que se siente tan adentro y que se siente hace tantos años. El Ballet Cruz de Papel está cumpliendo 25 años con nuestra danza, nos representa todo el tiempo y en todos los festivales provinciales y nacionales. Es un honor para nosotros poder estar hablando con él y que nos cuenten estas infidencias que tiene el baile, la música.